Buenos días campeones, buenos días Pedro, mi amigo de Venezuela, mi amigo virtual. ¿Qué dice con ese dato? Mira, para el que quiera hacer algo, siempre irá a encontrar la manera de cómo hacerlo. Irá a buscar diferentes técnicas, alternativas, ayuda externas, se va a preparar, va a hacer lo que sea necesario para alcanzar esa meta. Yo quiero que tú campeón, campeona, conviertas tus hábitos en tu prioridad, es decir, sepas exactamente lo que quieres ser, hacer y tener y lo conviertas en un hábito. Mira, cuando convertimos los hábitos en prioridad, es decir, cuando sabemos que queremos y lo convertimos en un hábito cotidiano, es mucho más fácil de alcanzar. Porque el hábito es algo que vamos a hacer de manera remota, es decir, de manera así, sin pensar. Por ejemplo, yo salgo de la casa, hace un poco de ejercicio, ni me lo pienso ya, porque es algo que yo ya llevo incorporado en mi software, aquí en mi cabeza, en mi mente. Y así es. Tengo que resaltar que al principio me costaba un poco hacer ejercicio, más bien como esto, caminar a paso largo. Y hoy en día, campeones, hoy en día se me hace tan fácil salir de la casa, a caminar por aquí, por lugares como esto, a disfrutar de la pura naturaleza. Y así es, mis campeones. Así que, ya saben, lo que tú quieras hacer, hacer y tener, conviértelo en un hábito. Ah, que quieres ser un experto en la creación de páginas web, de sitio web, conviértelo en un hábito. Todos los días, ponte la tarea de aprender diferentes técnicas, diferentes funciones, diferentes maneras de tú llevar a cabo eso. Ah, que un día aprende sobre cómo poner, sobre cómo programarla. Un día aprende algún poco de código para codificar. Que un día aprende o conoce a alguien que sepa más que tú. Se convierte en tu amigo. Y luego ya, él te puede nutrir de información, de conocimiento, de paz. De paz, de inteligencia, ¿verdad? Y así es. Ah, que quieres ser un gran profesor de idiomas, ponte muy fácil. Muy fácil, campeón. Simplemente ponte a trabajar. Ponte a buscar diferentes sitios web, en internet. Donde tenga inglés, castellano y que la procesión es quita, si es posible. O visita mi programa, English 10X, English 10X. Y así todos los días. Si tú convierte en estar constantemente estudiando de 15 a 20 minutos todos los días. Entonces, con el tiempo, habrás avanzado bastante. Mira, en tres meses ya tú habrás avanzado bastante. Eso es, campeones. Que quieres ser más fuerte físicamente. Ponte a caminar a paso largo. Haz un poco de ejercicio todos los días. Que quieres tener una mejor salud. Pues mira, incorpora a tu vida hábito saludable. Como el hábito de tomar mucho más agua. Tormir más temprano. Comer más sano. Es decir, tus ensaladas. Tus vegetales. ¿Verdad? Tus vegetables. Y así es. Es crear el hábito. Cuando nosotros creamos el hábito. El hábito no crea a nosotros. Así de fácil. Así de sencillo. Bueno chicos. Esa era la información que quería pasaros hoy. Gracias por haberme acompañado. Por ejemplo, yo he incorporado el hábito de hacer esto. Hacer estos videos. Estoy caminando por acá. Y miren. Ahora ustedes se podrán notar que cada vez que ven alguno de mis videos. Pues estoy siempre sumergido en la naturaleza. Es porque así no me encuentro solo. Porque a muy pocas personas aquí les encanta meterse por otros lados. Y yo me encanta estar sumergido por estos lugares. Y eso es. Entonces hay que me acompañe un poco el teléfono. Hablando con ustedes. Hago ejercicio. Me mantengo en forma. En forma económica. En forma social. En forma familiar. Etcétera. Chao. Bueno, como siempre. Un saludo a Blanca. Que es de Bolivia. Un saludo a Pedro. De Venezuela. Un saludo a Esther. De República Americana. Un saludo a Pachi. Pachi Chiorriola. De España. Y a los demás nombres. De personas que siguen constantemente este canal. O mis otros canales de YouTube. Instagram. Facebook. Sí. Le mando un saludo a todos ellos, señores. Bendiciones. Pórtese bien. Coman sano. Y como siempre. Tengan buena actitud. Para que Dios. Me los cuide. Hoy. Mañana. Y siempre. Chao. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!